Bueno mis amores, ya en casa, ya con mi pijama y lista para prepararme a dormir y como ustedes saben, no hay día en mis 36 años que tengo no hubo un día que me fui a dormir con maquillaje y esto es lo que te quiero decir hoy no importa lo cansada que estés, no importa lo tarde que es tenés que sacarte el maquillaje, nunca esta regla de oro, nunca te vas a dormir con maquillaje voy a mostrarles mi rutina de la noche mientras voy a poner mi audio de frecuencias de abundancia y riqueza para que lo escuchen también si quieres conseguir los 16 audios te voy a dejar el link para que entres a mi método MM manifestación mágica no te vas a dormir con maquillaje 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 Gracias por ver el video.